Buenas amigos, yo soy IvanZX01 y nos encontramos en un nuevo video y en esta ocasión no es un gameplay En esta ocasión les voy a enseñar acerca de los devlogs de Miniday Z2 desde que iniciaron hasta que terminaron Van a ser videos cortitos, se los voy a estar trayendo posiblemente cada semana, se los voy a traer lo más antes posible Porque ya vienen noticias grandes amigos Y pues bueno, se los dejo el video para que lo disfruten y recuerden dejar su like Estamos en el devlog y el día de hoy te voy a hacer una recopilación de todas las noticias acerca de Miniday Z Al menos desde su devlog oficial, es decir que ya está confirmado y te lo voy a decir desde el 30 de enero Que fue el primer devlog en revelar acerca de este grandioso juego Y aquí nos vienen diciendo al comienzo del año, a menudo pensamos que nos saldrá este año y que podemos esperar Al final de enero parece que es el momento adecuado para darle una actualización sobre lo que todos anticipamos con entusiasmo Aquí se viene una sorpresa y pues bueno, básicamente aquí nos indican que estaban trabajando en un nuevo proyecto Eso ya lo habíamos sabido al final de cuando dijeron que ya no iban a actualizar Miniday Z Dijeron que ya se había quedado en la versión final Y nos estaban indicando que pues no pudieron traer la característica que tanto quería el juego Algunas de las características y pues bueno, habían dicho que ya se iban a concentrar en otro proyecto Lo cual nosotros pensamos que pues simplemente dejaron ya el juego en su versión final Y decidieron irse a unos juegos de alta gama como lo es Dijeta, Standalone o incluso un DLC Pero no, amigos aquí nos indican que realmente lo que ellos querían decir es que iban a trabajar en el nuevo sucesor De Miniday Z, que es Miniday Z2 Aunque nos enseñan una imagen la cual nos causa cierta curiosidad debido a que hay muchas cosas que no vemos como acciones El agacharse, sentarse, incluso colocar ítems Es algo que nos sorprende bastante y aquí nos indican que si están trabajando en este proyecto o al menos en sus inicios Por lo cual no nos pueden proporcionar una fecha como tal Y se van a dedicar a los dispositivos móviles Android y iOS como fue el juego original Así como una mejora en el rendimiento debido a que fue un cambio de motor Gracias al programa Unity cambiaron de motor Entonces se va a preservar el juego original, los gráficos, Pixel Art Pero con un implemento de mecánicas super nuevas así como un rendimiento aún mejor Así que no nos van a atrecer solamente un remake Sino que un juego totalmente nuevo con mecánicas como lo es el multijugador que tanto queríamos Y va a ser una de sus características principales es lo que nos indican aquí Así que queda algo de tiempo para determinar una fecha de lanzamiento Por lo cual no nos lo pueden decir porque apenas se estaba figurando el proyecto Y aquí vamos a dejar el de vlog del día de hoy Está bien, está un poquito cortito lo sé Pero es el primero y aquí solo inicia esta gran historia Así que por favor si quieres armar mucho contenido a los demás de vlogs Vamos a ir subiéndolos poco a poco Por favor deja tu like Y suscríbete a mi canal para ver mucho más de este contenido Así que ya sabes